Un peculiar tipo de lobo marino es el que permanece por estos días en el Centro de Rescate Animal del Museo Municipal de San Antonio. El espécimen corresponde a un macho subadulto de dos pelos de la zona de la isla de Juan Fernández. Es un animal que se encuentra prácticamente extinto, de pelaje único, que nadaba por las costas de Santo Domingo a Cartagena y por su carácter muy sociable las personas lo acosaban y molestaban sin piedad. Por eso, el personal del museo hizo eco inmediato a la alerta de la presencia de este ejemplar en esa zona y con la ayuda de personal de la PDI lograron sacarlo del agua y trasladarlo hasta el Centro de Rescate en Barrancas. Así lo indicó el estudiante de Medicina Veterinaria y colaborador del museo, Luis Barrios. Este lobo estaba herido primero en las rocas de Santo Domingo, donde estaba descansando de un gran viaje. Después viajó hasta San Sebastián aproximadamente, donde posteriormente se desplazó cerca de las cruces. La gente lo molestó sucesivamente, entonces lo tuvimos que rescatar de esa zona, lo tuvimos que traer al centro para poder que él descansara tranquilo, alimentarlo y medicarlo. El estudiante señaló que faltan recursos para alimentar a las especies y en particular este lobo marino que necesita urgente de la ayuda de la comunidad para que colabore con pescado fresco para alimentarlo. Este lobito principalmente necesita alimento, mucho pescado principalmente, ojalá la gente pueda traer, merluza, jurel, eso es lo que principalmente come. Solo así, este lobito saldrá adelante hasta lograr volver a su hábitat de donde, al igual que otros representantes de su especie, nunca debió salir de no ser por el maltrato que reciben de los humanos.